hola amigos hoy quería hablarles de la que sería la especie animal viva más antigua en la tierra pero antes que nada quería agradecerle un montón a ricardo pereira por nuevamente colaborar con el canal y de esta manera que pueda traerles temas poco tratados en youtube quiero contarles sobre triops un género de pequeños crustáceos también conocidos como tortuguitas o camarón renacuajo y es que estos pequeños animalitos de movimientos divertidos no son una especie más se podría tratar de la especie viva más antigua del mundo aquella que convivió con los dinosaurios y fue una de las que resistió al cataclismo planetario que acabó con el 70% de las formas de vida prehistóricas conocido popularmente como tortuguita no hay que ir al otro lado del planeta o entrar a una selva impenetrable para conocer a la que sería la especie viva más antigua del mundo ya que de hecho se pueden encontrar en todos los continentes exceptuando a la antártida un fósil viviente es una expresión informal acuñada por charles darwin que se usa para calificar a las especies no extintas que han evolucionado de manera muy lenta conservando rasgos de sus antepasados más antiguos pero este concepto no deja de ser controvertido y negado por los científicos por lo que complicaría la calificación del triops u otros fósiles vivientes o mejor dicho organismos pancrónicos como la especie más antigua y es que hasta qué punto podemos estar seguros de que los animales actuales son la misma especie que hace 250 millones de años en este estudio en el que intervinieron varios investigadores de universidades británicas y españolas se indagó en el concepto de fósil viviente que fue asociado durante décadas a grupos que parecen haber cambiado muy poco y son morfológicamente estables durante largos periodos de tiempo evolutivo con ejemplos que incluyen cicadas tuátaras celacantos cangrejos cerradura y otros pero en fechas más recientes hay muchos biólogos que rechazan este concepto porque no se ajusta a la realidad biológica de las especies la estasis morfológica cambio morfológico mínimo o nulo puede oscurecer los patrones de diversificación de las especies y análisis filogenéticos calibrados en el tiempo de algunos de los llamados fósiles vivientes revelaron que en realidad estas especies que viven hoy en día divergieron recientemente los investigadores tomaron el orden de crustáceos branquiópodos conocidos como notostracios que incluyen una sola familia actualmente los triópsidos o triops considerada comúnmente y esto hasta sale en el libro guinness de los récords un fósil viviente y la especie viva más antigua del mundo y es considerada de esta forma porque su rico registro fósil se remonta al devónico temprano hace 400 millones de años y su morfología está altamente conservada este grupo tiene dos géneros existentes triops y lepidurus con un número todavía indefinido de especies sin embargo la nomenclatura y la posición sistemática de algunos de sus linajes antiguos son problemáticas esto se debe en parte a que los camarones renacuajo han mantenido un bauplán extremadamente conservado aunque complejo con especies vivas totalmente indistinguibles de los fósiles de triops del triásico y del epidurus del jurásico tradicionalmente se consideraba que los fósiles vivientes implicaban una falta de cambio evolutivo inclusive en contra de la evidencia de un cambio evolutivo molecular pero el análisis de datación de los investigadores de este estudio demostró que los camarones renacuajo pueden considerarse fósiles vivientes solamente por motivos de conservar su morfología no porque no se hayan diversificado o porque sean relictos es decir remanentes supervivientes de viejas asociaciones biológicas en cambio a lo largo de su larga historia evolutiva los notostracios sufrieron múltiples propagaciones globales y un alto recambio de especies por esto considerar al camarón renacuajo o tortuguita la especie viva más antigua del mundo no deja de ser dudoso porque es controvertido considerarla la misma especie que vivió hace 250 millones de años aunque esto es verdad comparte muchas características con sus parientes más antiguos tanto que no podemos distinguirlos unos de otros sea o no el triops actual considerado la misma especie que vivió hace 250 millones de años conviene recordar que nuestra especie el homo sapiens lleva en la tierra algo más de 200 mil años si nosotros fuéramos un bebé recién nacido el triops tendría ya 1250 años de vida para hacernos una idea de la antigüedad de este grupo sería capaz el ser humano de sobrevivir 250 millones de años en el caso de que nuestro planeta durara habitable este tiempo para conseguir este milagro inconcebible hoy en día de llegar a ver cómo se forma el próximo supercontinente tal vez deberíamos comenzar por desarrollar un caparazón según se desprende de los estudios sobre la evolución de esta clase de crustáceos comparándolo con los fósiles de crustáceos antiguos la forma exterior del triops permaneció prácticamente igual desde un tiempo inmemorial aunque la distribución de sus órganos y articulaciones se fue adaptando de forma paulatina según las necesidades de cada etapa y es que mientras nuestro planeta sufrió todo tipo de alteraciones la tortuguita siguió su evolución viendo la vida pasar con sus tres ojos escarbando en el suelo con 70 pares de extremidades y habitando charcos fangosos y lagos aparentemente inertes que poco a poco se parecen incluso a los mini apartamentos de hoy en día y una de las razones de esta inmortalidad a nivel de especie es la resistencia de sus huevos que pueden mantenerse latentes durante décadas esperando las mejores condiciones para eclosionar desgraciadamente nosotros los seres humanos no podemos esperar latentes durante décadas para eclosionar así que tenemos que buscar otras vías para perdurar aunque sea una mínima parte de los 250 millones de años que logró sobrevivir este animalito ya que estamos quería contarles de otro bichito que se parece un poco a los triops aunque con mayor tamaño los cangrejos cacerola o limulus también llamados cangrejos cerradura son parientes de los euripteridos los escorpiones marinos cuyos primeros fósiles aparecieron al mismo tiempo que los cangrejos cerradura son bastante antiguos ya que estaban definitivamente presentes en el ordo físico hace 450 millones de años su forma corporal no ha cambiado mucho desde entonces aunque los fósiles de este grupo son escasos el cangrejo herradura del atlántico no tiene ningún registro fósil y el género limulus se remonta sólo a 20 millones de años y no a 200 millones de años el orden al que pertenecen sifosura es basal al clado de los euripteridos y al de los arácnidos se estima que sifosura se apartó de los arácnidos hace 480 millones de años en la actualidad limulus tiene una única especie viviente limulus polifemus el cangrejo herradura atlántico sin embargo hay varias especies fósiles limulus cofini del cretácico de eeuu limulus darwini del jurásico de polonia limulus priscus del triásico de alemania y limulus budwardi del jurásico de inglaterra además de limulus hay otras tres especies de otros géneros de cangrejo herradura son omnívoros y se alimentan de moluscos gusanos y otros invertebrados bentónicos y algas grandes lotes de huevos se depositan en hoyos excavados en las playas de arena en áreas especiales de crianza frente a la costa las larvas permanecen en el nido durante el invierno comiendo las yemas de sus huevos durante varios meses permaneciendo en esta zona de vivero durante la primavera y el verano siguientes como juveniles quedan enterrados en el sedimento durante la marea alta y emergen durante la marea baja para comer en la superficie expuesta los adultos se trasladan mar adentro durante el invierno hibernan son enterrados en el lecho marino a profundidades de alrededor de 20 metros y vuelven a la costa cuando el agua se calienta al año siguiente entre las amenazas para su conservación está la destrucción de su hábitat y la sobreexplotación las urbanizaciones situadas en las playas dificultan su reproducción y los diques de contención también pueden bloquear el acceso a las zonas de desove intermarial la sangre del imulus se usa con fines médicos para realizar test de detección de endotoxinas bacterianas por lo que existe una gran demanda cuya extracción implica la captura y el sangrado de los animales y su posterior devolución al mar aunque muchos cangrejos sobreviven se da un porcentaje de mortalidad relacionado tanto con la cantidad de sangre extraída del ejemplar como con el estrés experimentado durante la manipulación y el transporte según la industria biomédica se extrae hasta el 30% de la sangre de un ejemplar y pasan entre uno y tres días fuera del océano antes de ser devueltos mientras las branquias se mantengan húmedas pueden sobrevivir en tierra durante cuatro días algunas organizaciones sospechan que la captura de los cangrejos cacerola es superior a la declarada y que algunas empresas en lugar de devolverlos al mar los venden como cebo para pescar los cangrejos cerradura no tienen partes carnosas y no se usan como alimento pero sus huevos se consumen en algunas partes del sudeste asiático como tailandia o malasia bueno amigos espero que les haya gustado el tema de hoy y si fue de esta forma los espero nuevamente otro día un abrazo muy grande para todos ustedes